Bienvenidos a un nuevo video de Illustrator y en este te voy a explicar cómo crear un diseño simple con una secuencia de letras con distintas opacidades como el que estás viendo en pantalla. Espero que este video te sirva y sea de gran ayuda. Así que empezamos. Estando en Illustrator, en una mesa de trabajo de cualquier medida, vamos a seleccionar la herramienta texto. Hacemos un clic sobre la mesa de trabajo para empezar a tipear la palabra. Y antes de escribir voy a poner unos parámetros para la fuente tipográfica. Lo primero y principal vas a elegir un tamaño de fuente que más te guste. En este caso yo voy a utilizar una fuente tipográfica Sans llamada Biotiff. En tamaño voy a poner 130 puntos. En estilo de fuentes voy a elegir alguna que sea bastante gruesa y tiene que estar en Italic. O sea que tiene que tener una inclinación. Pueden escribir una palabra o una sola letra. En este caso voy a tipear la letra R y la voy a escribir 6 veces. Ahora que está la secuencia de letras creadas, vamos a expandir el texto para manipular la letra de forma individual y que se convierta en vector. Para eso seleccionamos todas las letras. Vamos a la solapa Objeto. Hacemos clic en Expandir. Y en la ventanita que se abre tienen que estar activadas las opciones Objeto y Relleno. Y le damos OK. Con esto las letras van a quedar de forma individual. Ahora estando separadas, por defecto todas las letras van a quedar agrupadas. Y para manipular letra por letra hay que desagrupar este conjunto. Para eso seleccionamos el grupo de letras. Vamos a la solapa Objeto. Y hacemos clic en Desagrupar. Con las letras desagrupadas y listas para personalizarlas una por una, las seleccionamos a todas de nuevo. Vamos al panel Alinear. Van a la opción Alinear con. Y eligen la opción Alinear con Objeto Clave. Y tiene que estar seleccionada una de las letras de los extremos. Y en Distribuir Espaciado vamos a poner un valor como por ejemplo menos 15 píxeles. Y hacemos clic en la opción Distribuir Espacio Horizontal. Les debería quedar las letras encimadas de esta forma. Por último y para cerrar, con la herramienta Selección, selecciono la segunda letra de la secuencia. Y desde el panel Transparencia le bajo la opacidad a 80%. Selecciono la tercera letra y le bajo la opacidad a 60%. A la cuarta le voy a bajar la opacidad a 40%. A la quinta se la voy a bajar a 20%. Y a la última la voy a bajar a 5%. Y con esto logramos este efecto secuencial. Siguiendo estos mismos pasos podemos crear estas otras versiones con palabras completas. Espero que este tutorial te sirva y lo puedas aplicar a tu trabajo. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.